¡Suscríbete! 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 para el 2022 también, pero te estoy viendo hacer unas caras, te escuchamos. ¿Cómo estás Natalia, Laura, Felipe? Un saludo a todo nuestro público en todos los rincones de internet donde ha estado este año. 2021 ha sido, no voy a decir que es como, ¿cómo se dice? Anu Morribini en latín, pero ciertamente ha sido un año complicado. Venimos saliendo de otro año todavía más complicado, pero la verdad es que este ha sido como pocos. Para alguien que ha seguido, que literalmente parte de su trabajo es seguir el mundo de la política, 2021 ha sido realmente una cosa muy, muy fuera del ordinario. Ha habido muchísimos cambios, algunos, me atrevo a decir, no del todo favorables, pensándolo como industria quizá, y no va a cambiar. Vienen también cambios muy fuertes para 2022. Vamos a platicar de algunas de las cosas más importantes ahorita. De hecho, si ustedes escucharon, nos acompañaron en el programa anterior, y si no, de verdad lo invitamos a que lo escuchen. El programa anterior de 1060 Interfaces fue abordado a partir de los hitos tecnológicos que marcaron el 2021. En el programa del día de hoy estaríamos mirando cómo nuestros expertos en cabina, Felipe Baruz y Ángel Buendía, esperarían que los hitos tecnológicos, por un lado, se concretaran o se difuminaran, porque también hablamos de algunas cuestiones en el 2021, como bien recuerda Ángel Buendía, que son dramáticas que nos marcan la necesidad de reflexionar y de nuevas acciones, como en el caso, por ejemplo, de las plataformas y de los comportamientos que se vieron manifestados en el 2021, en las plataformas Facebook, que en ningún momento fue afectada económicamente por los distintos escándalos. Pero, de frente al 2022, ¿por dónde comenzamos? Felipe Baruz, que se convierte en ellos, hasta les ponemos el turbante, ya les sacamos la vuelta de cristal, les pusimos el turbante. Felipe Baruz, ¿qué es lo que está usted viendo que pueda venir para el 2022 en el tema de la experiencia con la tecnología? Es muy curioso, en esto de las predicciones, como bien dices Lau, me imagino sacando baraja, una baraja, y eligiendo cartas, a ver cuál me sale y de qué hablamos. Son tantas cosas tan complejas, tan interrelacionadas entre sí. Y a veces no sabemos ni por qué elegir una u otra con respecto a las demás, ¿no? Por qué discriminar a unas tecnologías respecto a otras. Y yo me voy a atrever a empezar por tocar un concepto que este año en particular que terminó el 2021, se quedó como que en el tintero. Y se quedó en el tintero pues gracias a la pandemia, como tantas cosas. Y voy a hablar de la tecnología 5G, la famosa 5G, que en México en particular es algo que no funcionó, no prendió, no se lanzó, nadie tiene 5G en México, aun cuando ya ha habido experimentos, ya hay antenas 5G instaladas por ahí, y hay señales de prueba. Pero lanzado como un servicio comercial todavía no. ¿Por qué razón? Bueno, pues sabemos que la pandemia causó un retraso en las cadenas de suministro, le hace los teléfonos 5G, pues no se hicieron precisamente buenos, bonitos y baratos y disponibles para todo el mundo. El implementar un servicio nuevo en medio de una pandemia, pues a lo mejor no era tan buena idea y las compañías telefónicas decidieron no lanzarlo. Sin embargo, esto ya está ahí. Las empresas telefónicas están ávidas de lanzar esto, porque resulta que para ellos va a representar más negocio. Ya vamos a poder conectar no solamente el teléfono, sino el automóvil, el refrigerador, el microondas, los asistentes digitales y muchas otras cosas. Las máquinas que venden refrescos en las calles o en los centros comerciales, etcétera. Todo eso se va a conectar entre sí a través de 5G. Es una plataforma de telecomunicaciones sumamente importante para todo lo que viene. Entonces, yo espero que este año que inicia, 2022, 5G en México, ya empiece a surgir, ya se empiece a hablar de él y se ha lanzado formalmente y, bueno, tengamos ya la nueva tecnología. Es de destacar que 4G, si bien tuvo una alta penetración, un despliegue alto en el país, pues no es precisamente el 100% del país. Eso también es algo que hay que destacar. Entonces, va a tener que darse una transición paulatina y va a haber aplicaciones muy específicas de 5G, como menciono, para medir niveles de producto en máquinas de venta con tarjeta de crédito o de moneditas. El estar analizando temperaturas, sensores sísmicos, estado de los tubos que conducen petróleo en el campo, en fin, muchas aplicaciones remotas. No necesariamente las telecomunicaciones en los celulares, puesto que eso es todavía caro, complicado y no accesible para todo el mundo. Así que 5G es una de las tecnologías que deben ser relevantes en 2021. Deberíamos ver tal cual que se estuvieran concretando. Esperaríamos que se concretaran. Así es. Ángel, buen día. Vamos contigo. Bueno, pues por otro lado viene, esta no es una predicción porque es algo que ya está anunciado, pero ciertamente todo el año que viene va a haber una serie de ajustes y de cambios. Google va a descontinuar, es un navegador Chrome, que es el navegador más usado en todo el mundo, el uso de las dichosas cookies. Las cookies son esos pedacitos de información que un navegador conserva de nuestra actividad en cada uno de los sitios. Antes de que empiecen, no, los cookies no son esa semilla de maldad hecha por la publicidad ni nada por el estilo. De hecho, son bastante útiles. Son lo que permite que los sitios recuerden, por ejemplo, lo que hacemos, por ejemplo, lo que pusimos en un carrito antes de comprarlo, lo que hemos visto para que no lo volvamos a ver. Vamos, tienen una utilidad práctica desde hace muchos años en la web. Bueno, pues ya no. En 2022, alguien está un poquito dudando si es a finales de 2022 o inicios de 2023. Chrome ya no va a aceptar el uso de estos dichosas cookies. Y eso es un problema que va a mantener, que nos va a mantener a muchos despiertos durante este año. Porque los cookies son muy importantes para todo el manejo de publicidad digital. Ahora, aquí hay también una nota que es importante. Esto no viene gratis. A diferencia de algunas cosas que vimos este año, frutas, marcas que tienen logos de frutas, estoy mirando en su dirección, hay una razón para todo esto. La verdad es que el ecosistema, la industria de la publicidad digital, ha llegado a un punto en donde el manejo o el abuso del uso de estas cookies y demás, la verdad es que ya es insostenible. Es un hecho que temas como fraude publicitario y una total falta de transparencia en cuanto a qué sucede con la publicidad digital, exigían un cambio. Google se vio un poco radical en cuanto a esto y decidió descontinuar totalmente esto. No significa, por supuesto, que no vaya a haber publicidad digital ya. Por supuesto que va a haber. Pero el problema ahora es cómo la medimos, cómo la cuantificamos, cómo sabemos qué funciona y qué no. Ese es el gran reto. El gran reto que vamos a tener para 2023, sobre todo, va a ser, ¿y ahora cómo lo hacemos? Porque una de las cosas que rigió el comportamiento de la web durante mucho tiempo, pues va a desaparecer. Así que 2022 va a ser un proceso de ajuste, de cambio, de desarrollo. Y al final de eso, no le voy a decir que nos vamos a encontrar con una web nueva. No es cierto. Que va a permanecer siendo la misma web que conocemos. Pero para muchos negocios, para muchos medios que viven de la publicidad, pues va a significar un cambio muy importante. Ciertamente va a ser un antes y un después. Y eso nos va a ocupar mucho del tiempo de 2022. Ángel, buen día. Este tema, finalmente la publicidad, la manera en la que se ha desarrollado la tecnología con la publicidad, cada año hemos estado esperando que haya un brinco, que haya nuevas estructuras, que haya algo. Finalmente, la alerta sanitaria nos llevó a un punto en el cual se desarrollaron, de alguna manera como paralela, algunas buenas ideas con respecto al manejo de la publicidad. Nos das este dato de, bueno, las QGIS dejarán de estar activadas. Entonces, ¿qué esperarías tú, como experto, que estuviera sucediendo en el área de publicidad? Tú dijiste, desarrollos. ¿Qué te gustaría ver a ti? Bueno, de hecho, compañías como Facebook ya han desarrollado métodos alternos para poder obtener, al menos mitigar estos problemas. Es algo que ha hecho desde mayo de 2021 y que lleva un proceso ya de desarrollo bastante adelantado. Pero, al parecer, es la única. Google ha propuesto algunas soluciones que no han convencido a nadie. No he escuchado que otras plataformas estén proponiendo alguna alternativa. Al día de hoy, Laura, te puedo decir que parte de la emoción, digamos, parte de la, ¿cómo llamarlo? De la inquietud por ver qué va a pasar este año, va mucho en esta dirección. No sabemos exactamente qué va a reemplazar todo esto. Felipe Barús, ¿tú quieres agregar algo sobre esta parte de publicidad y cuál es el desarrollo y todas las expectativas que estaríamos teniendo para el 2022? Yo creo que esta decisión de Google de dejar de soportar el uso de cookies en su navegador Chrome, pues ya muy rápidamente, no sé cómo va a resultar. Porque, evidentemente, hay muchos, muchos sistemas. Nosotros que desarrollamos sistemas que operan en la nube, por supuesto que dependemos de las cookies para muchas cosas. Y eso implica hacer redesarrollos de muchas cosas, pero tenemos que averiguar primero cómo diablos va a funcionar el navegador ahora para ver qué hacemos. Entonces, ahí estamos ahora en vilo, viendo o esperando a ver qué va a suceder. Y esto nos lleva a pensar y a sugerir incluso a tomar la decisión. Si ya no funciona Chrome, a volar Chrome. Vamos a utilizar otro. Firefox, Opera, no sé, Edge incluso, de Microsoft. El hecho es que muchas empresas no se van a poder dar el lujo de redesarrollar sistemas desde cero, tan simple porque el navegador ya no soporta cookies. Entonces, va a haber muchas empresas que van a decir, pues, ¿sabes qué? Ya no uses Chrome con la pena del mundo, pero utiliza Firefox o utiliza otro navegador, el que sea que soporte cookies y sigue trabajando. Y ese es un dilema bien interesante, que yo no sé qué tanto lo ha medido Google, porque si es en cuanto a sus sistemas, pues, está bien. Ellos tienen mucho dinero y muchos recursos para hacerlo. Muchas otras empresas, y menos como están las condiciones de falta de personal, de pandemia, de trabajo remoto, etcétera, no se pueden dar el lujo de rediseñar todo por el simple hecho de que ya no hay cookies. Entonces, es algo que hay que ver. Pero, ajá, ahí algo que yo, por ejemplo, comentaría, es que el problema son los usuarios. Claro, por supuesto. Ahí el punto más débil, los usuarios sabemos que van a usar lo que le pongas enfrente. Usaban Internet Explorer, Diablos. Así que, mudar a todo el mundo a otro navegador, así no van a hacer nada. Digo, los desarrolladores y las compañías podrán decir, listo, pero mudar al gran público a otras opciones va a estar divertido, ¿no? Y ese es el reto. Sí, claro. Por supuesto. Pero, pues, bueno, eso nos espera. Finalmente, sí, hay que esperar qué es lo que podría estar sucediendo. Natalia Luna. No, no, adelante. Yo tenía alguna duda de esto, pero ya quedó aclarada. Es que, en realidad, sí, sí, estamos en un punto en que si usted nos hubiera podido ver, nos hubiera, literalmente nos quedamos Natalia Luna y una servidora Laura, y nos quedamos, ah, ok, está bien, entendimos el punto, pero. Bueno, esto es importante porque, qué bueno que lo mencionas, del lado de los usuarios, poco o nada va a cambiar. El problema es, tras bambalinas y para, insisto, toda la industria que vive de eso. Pero eso es algo que al usuario común y corriente, la verdad es que va a ser completamente transparente, va a ser completamente... O debería de. Debería de ser. Debería de. Debería de ser totalmente transparente y, básicamente, ni cuánto se va a dar. Bueno, pero, pues, eso es lo que estamos platicando ahorita. Claro. Finalmente, si estamos de frente a que se convierta también, o sea, deberíamos de no los usuarios, en el caso de poder usarnos como ejemplo a Natalia Luna y a una servidora, podríamos estar de frente a no darnos cuenta, pero es como bien dice Felipe Baros, como bien dice Ángel Buendía. Estamos hablando de toda una configuración de publicidad, de costumbres de uso, si me lo permiten mencionarlo así. Y también, lo que hay atrás es prácticamente todos los elementos para una tormenta perfecta. Claro. Y si está escuchando esto y está diciendo, ah, pues sí, que les cobren, que ya no haya publicidad ni nada, le recuerdo que es la publicidad lo que mantiene los sitios gratuitos en Internet. Si no va a haber publicidad, prepárese a sacar la cartera y empezar a pagar por tener acceso a ese contenido. Así que, en ese sentido, quizás no a través del navegador, pero el contenido al que podamos tener acceso, eso sí también puede cambiar. Felipe Baros. Y aquí hay dos cosas que quisiera mencionar. Uno es que hoy día, que estamos fin de año, principio de año, ya hay sistemas muy claros, muy bien identificados, que no funcionan en Chrome y sí funcionan en otro navegador. Sistemas bancarios, sistemas de gobierno, en los sistemas. Desafortunadamente, los hay. Ahora, esto de los cookies va a ser un factor más de problema. La realidad es que el usuario final no puede hacer absolutamente nada. Lo único que está en sus manos es cambiar de navegador, si sabe cómo. Nada más. Esa es la realidad del asunto. Y, por el otro lado, el hecho de que un usuario tuviese que pagar por un sistema puede ser un arma de doble filo, incluso para las compañías generadoras del contenido o administradoras del contenido. Las de los Facebooks, los Googles, los Twitter, los Instagram, etcétera, etcétera. Si empiezan a cobrar, ¿hasta dónde pueden estirar la liga antes de que reviente y empieza a haber un éxodo de usuarios? Son dilemas que hoy están ahí, ¿no? Bien, pues, saquemos otra carta de toda la baraja de las previsiones. Ya hemos hablado sobre la 5G, inexistente aún para México, sobre las cookies, o la eliminación de ella y el navegador, que esto será pronto para el 2022, o inicios del 2023. Felipe Baruz, ¿con qué seguimos? Yo tengo otra tecnología que durante 2021 tuvo un crecimiento impresionantemente grande, vertiginoso, poderoso. Es impresionante lo que ha creado esta tecnología. Y estoy hablando de la computación cuántica, computación basada en los fenómenos cuánticos de la física. A fines de 2021, IBM anunció una computadora cuántica ya de 100 qubits. Esto es un salto impresionante para lo que hacen estas máquinas. La velocidad en la que están desarrollándose máquinas mucho más capaces en esta tecnología es muy, 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 muy alta, muy rápida. Y esto va a tener efectos en muchos ámbitos de manera importante. Uno de ellos, por ejemplo, la criptografía. Si esto se desarrolla lo suficientemente rápido, la criptografía como la conocemos hoy puede ser afectada muy fácilmente. Es decir, las computadoras cuánticas podrían romper los algoritmos criptográficos de seguridad hoy día. Entonces, esto implicaría más cambios en esos esquemas de seguridad. Dos, hay tareas y procesos y fenómenos que solamente son solucionables o resolvibles, si lo puedo decir de esa manera, por computadoras cuánticas. Estoy hablando de simulación de fenómenos biológicos, simulación de efectos de medicinas, análisis de patrones para detectar cosas como cáncer y cosas de esas. Y ahí se están viendo avances muy importantes con esta tecnología. Yo creo que en 2022 va a ser el año en el que va a despegar esto, incluso viendo ya primeras implementaciones, si no comerciales, si ya de uso público en universidades o en centros de investigación y demás. Y, pues bueno, la parte de la capacidad de cómputo que tenemos como humanos en este planeta ya va a empezar a ser ocupada en una parte importante y esperamos creciente por lo que es la computación cuántica. Cuando hablamos, perdón, porque aquí yo me quedé un segundo todavía. Cuando escucho cuántico me voy al universo de la literatura de Isaac Asimov. Ustedes disculparán, esta es una debilidad personal, pero sí me quedo pensando en que estaríamos entonces, Felipe Avaruso para 2022, estaríamos esperando realmente grandes impactos de esta tecnología cuántica o es justamente de donde no tendríamos que quitar la lupa para estar siguiendo cuál es el pulso desde la implicación de esta tecnología en la experiencia diaria. Bueno, primero me gustaría mencionar que efectivamente tienes razón en algo, Lau. La palabra cuántica yo creo que ha sido corrompida en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se utiliza para muchas cuestiones ciertamente charlatanescas, engañosas, que no son ciertas. Desafortunadamente es una palabra muy prostituida, esa es la verdad del asunto. Entonces, creo que hay que aclarar qué es eso de cuántico. Y nos referimos concretamente a procesos físicos bien identificados, que se sabe bien cómo funciona y que ahora se están empezando a aprovechar para hacer cálculos electrónicos a fin de cuentas, pero vía los fenómenos cuánticos, entrelazamiento, superposición y teletransportación. Son los tres básicos para el funcionamiento de todo esto. Esto nos permite que las computadoras cuánticas hagan cálculos muchísimas veces más rápido que las computadoras tradicionales de hoy día. Ejemplo, lo que una computadora tradicional, supercomputadora tradicional de hoy día, que se puede tardar muchas decenas o centenas de años o miles de años en algunos procesos, una computadora cuántica lo podría resolver en segundos o minutos, a ese grado de diferencia. Entonces, esa velocidad de cálculo es lo que nos da ese gran poder de procesamiento de información que hoy no tenemos y por ende podemos hacer cosas que antes no se podían hacer, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, romper esquemas de seguridad criptográfica que están basadas en la complejidad del problema matemático que hay que resolver. Si esperamos que esto crezca, es algo muy relevante. Muchas empresas y muchos gobiernos están interesados en ello, por lo que acabo de decir precisamente, se pueden abriguar secretos con esto y el avance está siendo muy rápido. Hay muchísimas empresas y muchísimos centros de investigación metidos en ello y nos debe de dar beneficios muy importantes como detectar enfermedades y resolver medicinas y medicamentos para curar esas enfermedades. Ese es uno de los beneficios puntuales, concretos y tangibles que nos debe de dar esta tecnología, entre muchos otros, ¿no? Estamos prácticamente en los últimos minutos y el programa del día de hoy ha sido hoy como así, ¿verdad, Ángel Buendía? Usted otra vez, si usted nos estuviera viendo, la cara fue así de Ángel Buendía, es que, es que, es que, nunca como antes nos quedamos tan cortos con todo lo que estamos esperando para el 2022. Si hay algo, Ángel Buendía, que quieras agregar en un minuto, por favor, adelante. No me va a llevar más de un minuto. Metaverso, todavía no. Espérese también. Mucho cuidado con charlatanes, vende humo, sobre todo en 2022. ¿Ok? Todavía no. Calmita, todavía le falta eso. Metaverso, todavía no. 2022, todavía no. Tengamos precauciones muy buenas. Sí, efectivamente. Es el minuto para cerrar. Sin embargo, por favor, continúa con nosotros en este 2022 que estamos comenzando. Quédese con nosotros en 1060 Interfaces, porque la experiencia con la tecnología, sin duda, después de todo lo que se dieron, las facciones de alerta sanitaria tienen mucho más que proponernos. Inteligencia artificial, tecnologías verdes, las aplicaciones de las tecnologías con la salud humana, las implicaciones que tiene con este desarrollo de una nueva comunidad que sin duda el 2022 nos está marcando. Muchísimas gracias por su atención durante todo un año completo. Como siempre, estamos aquí desde Radio Educación para compartir con usted experiencia con la tecnología. Felipe Baruz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, esperemos que este sea un año de lo mejor, lleno de tecnología, por supuesto. Ángel, buen día. Muchísimas gracias, felicidades a todos y nos vemos del otro lado de 2021 para seguir hablando de tecnología de noticias. A nombre de cada uno de los que hace posible estas transmisiones, muchísimas gracias por todo lo que usted nos aporta a nosotros en cada temporada. Para nosotros la experiencia es compartirla con usted. La tecnología es el hito, y por supuesto el contenido somos usted y nosotros. Natalia Luna. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante este 2021. Vamos a darle vuelta a la página juntas, juntos, juntes y además háganos nuestra lista de lo que ustedes quieren saber aquí en Interface 1060 con respecto a los temas de tecnología. Escríbanle a sus Reyes Magos que son Ángel Buendía y Felipe Baruz y aquí por supuesto podremos seguir colocando y ampliando la agenda tecnológica para compartirla por supuesto en la radio pública que es Radio Educación. Nos despedimos también a nombre del gran equipo que ha estado trabajando todo este año además de los ya nombrados por supuesto en la producción Alma Lilia Martínez en una producción de Mario Ledesma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!